bueno les presento lo que es la planta de aguas residuales de jalpa zacatecas está en el área de san nicolás creo que se llama aquí san nicolás en jalpa zacatecas y aquí antes había una tiendita que le decían el atorón no sé ahora si se llama el atorón así es que esta es la planta tratadora de aguas residuales de jalpa zacatecas esta es la carretera que viene de caballerías o de la pitaya rumbo a jalpa esta es la placa de la inauguración cuando se inició estas son las oficinas lo que es la planta los campos internos se ve muy bien muy bien arreglado muy organizado así es que se las presento para los que no la conozcan en la parte sur de jalpa ya voy subiendo a lo que es creo que decía en la mesa de tierrita si no recuerdo rumbo a jalpa vengo de san nicolás bueno ojalá no me equivoque de los nombres por si si es así por favor me corrigen ya que hace muchos años que no caminaba por este rumbo así es que ya voy rumbo a jalpa vengo de caballerías hice una escala y en la planta tratadora de aguas residuales para que la conocieran allá se ve lo que es el santuario la entrada jalpa así es que espero les haya gustado de menos que conozcan lo que hay en jalpa y que sepan dónde está ubicada bueno gracias